Que se muerda la lengua de rabia y le broten los celos por mi Y que sepa que yo estoy entero y que no pienso, no pienso sufrir Que se muerda con rabia la boca y le brote en su pecho un ardor Y que tire mis besos al cielo porque yo quiero, yo quiero vivir Corazón, corazón que me quema, hay luna llena, hay luna llena Corazón, corazón que me quema, hay luna llena, hay luna llena Que Dios te bendiga y de mí no se olvide de darme un poquito de felicidad Corazón, corazón que me quema, hay luna llena, hay luna llena Corazón, corazón que me quema, hay luna llena, hay luna llena Cuatro amores será mi venganza, cuatro amores y nada de ti Y que llores a Margarita, si fuiste bonita ahora vas a sufrir Y que se muerda con rabia la boca y le brote en su pecho un ardor Y que tire mis besos al cielo porque yo quiero, yo quiero vivir Corazón, corazón que me quema, hay luna llena, hay luna llena Corazón, corazón que me quema, hay luna llena, hay luna llena Que Dios te bendiga y de mí no se olvide de darme un poquito de felicidad Corazón, corazón que me quema, hay luna llena, hay luna llena Corazón, corazón que me quema, hay luna llena, hay luna llena Corazón, corazón que me quema, 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 hay luna llena ¡Gracias! ¡Gracias!